¿Qué es la etapa regional del concurso de deletreo? Y las secciones de los colegios nocturnos y centros educativos de noche que estarán también su participación en este tipo de iniciativas. Hoy propiamente estuvimos acá durante esta final de la etapa del segundo ciclo donde precisamente vamos a mostrarles en este momento instantes cuando se da la realización del concurso y la ganadora del mismo. C-I-R-C-U-N S-C-R-I-P-C-I-N S-C-R-I-P-C-I-N En este caso la palabra está correcta. S-C-R-I-P-C-I-N S-C-R-I-P-C-I-N S-C-R-I-P-I-N 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 regional se ha hecho en, creo que son cuatro etapas, ¿verdad? Diferentes. Sí, son tres etapas, la primera etapa es la etapa inicial, que es en el centro educativo, después sigue la etapa circuital y terminamos acá, que es en la etapa regional. Cada etapa tiene sus fases, pero hoy justamente estamos, ayer empezamos la etapa regional, la última, con primer ciclo, ya hoy con segundo ciclo ya concluimos y mañana, si Dios lo permite, tenemos secundaria en la mañana y en la noche las secciones nocturnas. Bueno, ¿y cómo estuvo este concurso? Aunque tiene su ganadora, hubo mucha participación, aquí les mostramos algunas de esas participaciones. Y la palabra cuarentena es sensatez. Sensatez. S-E-N-S-A-T-E-Z. Porra. La palabra cincuenta es anticipación. Anticipación. A-R-T-I-C-I-T-A-C-I-O-T-A-N. Correcto. La palabra catorce es cognitiva. C-O-T-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C Es habilidades Habilidades H-A-B-I-L-I-D-A-D-E-S Habilidades Ansiedad Ansiedad A-L-S-I-E-D-A-D Ansiedad Correcto Bien La palabra siguiente es Abstracto 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 A-B-S T-R-A C-T-O Extracto Episodio 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 S-O-D-I-O Correcto Bueno, y ha sido un concurso que ha sido muy aceptado, así lo menciona don Eduard Ureña, y es que también la intención es que la población estudiantil también forme parte de este tipo de actividades. Nosotros agradecemos mucho en primera instancia, bueno, a la jefatura nuestra que dio visto bueno al proyecto que propusimos. La directora regional se casó de una vez cuando se lo presentamos con el proyecto y los supervisores. Ellos son una fortaleza muy importante porque ellos son los que, después de que damos todas las indicaciones, ellos motivan a los directores de centros educativos para que implementen el concurso. Y eso es lo que produce el éxito que hemos tenido porque todos los circuitos han participado. De hecho, ayer tuvimos las participaciones de los 10 circuitos. Hoy también tenemos de los 10 circuitos. Mañana en secundaria diurna tenemos 9 circuitos que se inscribieron. Entonces sí, ha sido un éxito total la participación. Bueno, y eso también es una muestra de que, bueno, para tener buena ortografía en este caso, porque eso es lo que trata el concurso de letreo, tener buena ortografía. Eso permite también mostrar que esos niños o esos jóvenes también están teniendo lectura, don Eduardo. Correcto. La lectura, usted sabe que es un elemento importantísimo que repercute directamente en la corrección ortográfica. Entonces hoy también estuvimos motivando un poco, como ayer fue el día del libro, hoy aprovechamos para motivar un poco respecto a la importancia de leer. Y con eso se va adquiriendo la ortografía, que al final de cuentas es lo que queremos con el concurso, ¿verdad? ¿Seguirá el concurso en próximas ediciones? Bueno, eso será valorado próximamente y también dado a conocer por las diferentes autoridades. En cámaras, Alan Cascante y Carmen Picado Navarro les brinda esta información.